saludos y bienvenidos todos mi nombre es raquel ahora vamos a estar trabajando en esta decoración de uñas empezaré por mostrarles el pincel que voy a estar utilizando es uno para hacer líneas en medida corta estaremos trabajando en dos diseños para el primero empecé por pintar miña completita con un esmalte en color blanco y el segundo color que estoy utilizando es uno en color amarillo y nada más lo estoy aplicando en la parte baja de mi uña el segundo color es uno anaranjado y el tercer color que voy a estar usando es uno en color de rosa una vez que todo haya secado por completo entren con su pincel para delinear y pinten una letra b sobre la puntita de la uña y en medio de esta letra b pinten una más pequeñita y más delgadita también en la área de abajo de la uña van a ser exactamente la misma cosa ahora yendo hacia el lado van a pintar otra letra b pero esta vez pues yendo hacia el lado de la uña y continuaremos con el mismo patrón yendo hacia el centro de la uña hasta finalizar con un diamantito completo ahora hacia los lados vamos a hacer las líneas como si continuara el mismo patrón y eso es todo nada más aplíquense un esmalte transparente para sellar bien su diseño y proteger sus uñas movámonos al diseño que sigue para este diseño empecé por pintar mi uña con un esmalte en color negro ahora estoy utilizando un color blanco y pintando una letra b en el rincón de la uña hacia arriba y nada más rellenando con el mismo color blanco una vez que todo haya secado por completo es tiempo de entrar con el color amarillo en la puntita el segundo color va a ser el color anaranjado igualito como hicimos con la otra uña y el tercer color va a ser un color de rosa una vez que todo haya secado por completo van a pintar su letra b y en medio de esta para pintar una más pequeñita y más delgadita y el último paso es entrar con su pincel finito junto con un color negro y nada más delinear los lados para que se vean bien definidos los lados y aplicarse su esmalte transparente espero que les haya gustado esta decoración de uñas y que se la hagan utilizando sus colores favoritos muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós y y y y y y y